Remandolá, pues somos un club del interior, tocando puertas, tratando de hacer todo lo posible. Hoy en día la situación del productor está complicada, a no tener por ahí un precio el productor se complica todo. Pero bueno, todo, con el productor que hablamos, nos dicen que nos da una mano, nos colabora. Pero bueno, como digo, esto es Monterrico, mucho por ahí lo hace a pulmón, y bueno, tratando de hacerlo mejor para llevar la institución lo más alto posible. Bueno, recordemos que Monterrico, en este caso del club, mucho lo ayudan los productores tabacaleros, la mayoría, y así se mantiene la institución. Sí, sin duda, como te decía, por ahí un momento complicado ahora. Pero bueno, tratamos lo posible de, como viste, no nos traemos jugadores de categoría, tratamos de armar chicos de acá de la zona para erogar un poco lo que es gasto. Y como vos lo decís, es un campeonato duro, difícil, tener 20.000 pesos de gasto en lo que es local para abrir la cancha, nada más. ¿Presupuesto cuánto es? Por ejemplo, en este torneo, ¿cuánto calcularon el presupuesto? ¿Cuánto les está llevando gastar? No, nosotros lo que hemos decidido por comisión directiva es pagarle por partido. Entonces, ahí bajamos mucho los costos, no hay un jugador que sea mensual. Entonces, los jugadores que son convocados son los que cobran. Y bueno, tratamos lo posible de, con lo que se recauda y con los sponsors, tratar de estar al día con los jugadores.